Vamos a un accidente este fin de semana, ayer. Ustedes saben que aquí en Junín circulan, debido a que no hay todavía transporte público, estas motos con cuatro, cinco y hasta se ha visto siete personas en una moto, una familia entera con chicos y demás. Bueno, en general no vemos este tipo de accidentes, hay que decirlo, gracias a Dios. Pero en esta ocasión ocurrió. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esta moto colectivo, como se le llama a las motos donde van varias personas, esto obviamente, ustedes saben, está prohibido, pero se da. Este grave accidente ocurrió ayer al mediodía en la intersección de Belgrano y Colón, en nuestra ciudad, entre una de las llamadas moto colectivo, dice la crónica, y una ambulancia que estaba de servicio con el saldo de una mujer lesionada. En el rodado de menor porte iban cinco ocupantes, dos mayores y tres menores, uno de cinco años, otro de tres y un bebé de cuatro meses. Y por la violencia del impacto que ocurrió en un cruce semaforizado, una de las tripulantes del ciclomotor sufrió un fuerte traumatismo en la zona del cráneo y debió ser hospitalizada de urgencia. Intervino en el lugar un móvil de Intermed y policía del comando de patrullas. La falta de transporte público, dice la crónica del diario Democracia, sumada al escaso apego a las reglas, hizo que prolifere en nuestra ciudad una peligrosa modalidad de circulación vial que, si bien no es nueva, gana terreno entre los juninenses, las motos colectivo. En efecto, y pese a que el Código de Tránsito las prohíbe expresamente, ver a tres, cuatro y hasta cinco personas en un mismo rodado es cosa de todos los días. Esta lamentable situación deja al descubierto no sólo la falta de respeto a las leyes de tránsito, sino también la ausencia de controles eficaces por parte del Estado. Ocurre que, y las autoridades no lo desconocen, para muchas familias juninenses, la moto es hoy el único medio de transporte con el que cuentan. En reserva, los inspectores de tránsito consultados por el diario Democracia admiten que no multan a los motociclistas que llevan a más de una persona porque hay una cuestión social de fondo dada por la falta de recursos económicos y la ausencia de transporte público. Se deja hacer, evidentemente.